Hey que tal Plakes, espero estén super bien, yo soy Zersplay, bienvenidos a un nuevo gameplay en esta ocasión de Modern Combat 5, vamos a comenzar el día con Modern Combat 5, porque no? Ahora se preguntarán en donde estoy, estoy en un evento, eventos potenciados, no me interesa la recompensa ni en el lugar que quede, lo que quiero, lo único que quiero es esto, un mod, ay no esto no, esto, un mod kit mejorado, es lo único que quiero Por eso es de que estoy jugando últimamente en puros eventos, porque tengo un montón de estos mod kits básicos, y pues nada, aquí ya tengo bastantitas partes de arma para mejorar mis armas que tengo, que vendrían siendo la Branson, la PR y la COG, que son las que quiero mejorar Entonces, pues tengo un montón de mod kits básicos, pero ya casi la mayoría las tengo AKM2 y ya después, o AKM3, si, creo que si, no AKM2, solo que en la clase de soldado me hacen falta partes de arma En la clase de rastreador ya tengo prácticamente todas, todas las, tengo como, como 11, si no estoy mal, partes de arma, y tengo 24 mod kits, de tantos mod kits que he ganado Y me han salido un montón de paquetes de esos, pero ningún mod kit mejorado, o algo avanzado, o algo así, ningún mod kit bueno, con eso es para mejorar las armas Y pues no, que no me salen, entonces he estado jugando mucho en eventos potenciados para ganarme esos, y pues nada, que no, no he tenido mucho tiempo para estar jugando en los eventos potenciados Y pues, pues no me he ganado nada, uy aquí hay uno, pensé que me iba a cuchillar, uy uy uy, aquí tenemos un artillero, aquí tenemos un artillero, y no puede ser medio, bueno Por lo menos no sacó su bazooka, o lo que tenga, ahí ya va a sacarla, porque a veces la sacan y te tienen ahí, te empiezan a llenar de explosivos, y eso es tan mal de su cabeza He estado jugando unas partidas antes, y pues nada, que no podía jugar a gusto, porque estaban todos llenándome con sus granadas Deja mi arma tu, fue el que me la robó, cierto, y luego no sé que rayos les pasa a los de Gameloft, que no pueden mejorar la conexión a internet de este juego Es un gran juego, pero vean, la conexión, se pone rojo, y todos empiezan a teletransportar Y ahora, no soy yo ya, ¿por qué lo digo? Porque tengo el modem aquí al lado Es una buena conexión a internet, no digo que es una mala, son 15 megas Pero he jugado con conexiones de 2 megas, 3 megas, y me va mal Pero aquí de plano no puedo entender cómo me puede ir mal, si tengo incluso el modem aquí al lado Y no solo eso, soy el único que está conectado a la línea, entonces se me hace pues algo mal que tengan todavía esto, esto, vean ¿Qué es eso? Se transportó Pero bueno, ay, en serio, en serio, ¿qué? ¿Esto es una 1? Vamos a ver, a quebrarnos ese por allá, y pues nada, que está jugando bastante como les comentaba Y pues ya he mejorado a las últimas partidas que traje, bueno, menos mi precisión, mi precisión sigue igual de pésima Ok, vamos a ver qué tal por acá, se me escapó ese, a ver si no me quiebra por haberlo dejado huir Ya, genial, me pareció escuchar, es que vean, se mueven como si fueran los de South Park, o yo que sé A ver, vamos a ver por aquí, se me quiebra estos dos, a uno, ok, no importa, tenemos uno por atrás Vamos a ver si me lo puedo quebrar, a este, no, se me... ah, rayos, me maté yo solo No importa, vamos a ver qué más puedo hacer, vamos, vamos, y les digo que se mueven como los de South Park No mueven los pies, de repente se van así flotando Uy, 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 y pues nada, que eso está triste, porque vean, de repente pues le estás apuntando en un lado y ya está en otro lado Así de repente, en un segundo, y pues eso sí que es molesto, porque les digo que tengo el internet aquí al lado Una, es una buena conexión, no es la peor, he jugado con conexiones peores y me sigue yendo igual Entonces, esa es una Y dos, que no hay nadie más en la línea, soy el único, y eso se los puedo asegurar Aquí nos quebramos a este, que es el que va en primer lugar, ok, ok, ok Pues nada, que a ver si me puedo concentrar bien Y pues qué bueno que no me han salido unos artilleros, porque les digo, en partidas anteriores, puras explosiones De menos, eran 7 y 6, y sin contarme a mí, eran artilleros Y eso sí que es triste, porque no sé por qué juegan así Vamos a ver, pues me puedo quebrar a este Ahí vemos a ese, uy, ese se atravesó y le di en su cabezota Genial, por allá vemos a uno Vamos a ver si le puedo dar cuando caiga No, puede ser, me salió otro Ok, pues está bastante bien, y sí, les comentaba Que por eso estoy jugando en eventos potenciados Porque me quiero ganar un mod kit mejorado Avanzado, etcétera Uno bueno, porque los únicos que he estado ganando son básicos Y... Ah, casi, les di en sus nachas Vamos a ver, por aquí Aquí, este es el que, uy, el que se atravesó hace un segundo Ahí está, uff, tuve que usarla No me gusta, pero tuve que usarla A veces hay que saber usarlas, no nada más es Llenar todo el mapa de granadas Vamos a ver si me lo puedo quebrar, ahí está, genial Ahí tenemos uno enfrente y no sé por qué me puse a cargar Vamos a ver, ahí, genial Y tenemos uno allá arriba, ¿no? Dos, 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 creo que sí Ahí está, me quiebra este Y vamos a ver que tengo otros por acá Ya empezaron a sacar sus cochinos lanzamisiles Este, 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 este Vamos a ver No sé en dónde está Uy, 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 uy Ah, rayos, no lo vi No lo vi Pero bueno, vamos a ver qué tal Y sí les digo, no sé si ya se los había comentado No sé si ya se los había comentado Pero estoy usando la PR39 Y pues está a nivel KM2 O no sé si sean niveles Pero está a KM2 Allí Y vamos a ver Ahí está, le alcanzé a dar Genial Ahí viene uno Si no estoy mal Aquí está Uy, dos Ok, pues nada Que a los dos me los quiebro ¿Por qué no? ¿A los tres? Pues a los tres Con cuchillo tú Porque estoy cargando Así que ni modo Ya está, te pusiste ahí Por cierto, en un gameplay Se me fue la onda y dije Es difícil acuchillar con cuchillo Pues obviamente Pero no, quería decir con control Es difícil acuchillar con control Solo que pues se me revolvió el cerebro Vamos a ver por acá Y nos quebramos a este Genial Uf Debo de tener cuidado cuando hago eso Porque a veces te salen unos Por un lado Y pues nada Vamos a ver, me quiebro a este Y a este otro Ah, casi Estuvo cerca Estuvo muy, muy, muy cerca Y si les digo Quería decir Es difícil acuchillar con control Pero se me fue la onda y dije Cuchillo Vamos a ver Esas cosas que le pasan a hacer Ya saben Uf Y por acá Aquí Uy, 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 uy Yo quiero esa armadura La de la clase de legión Por cierto, estaba abriendo unos paquetes Que me estuve ganando Y me compré dos paquetes Dos paquetes de lead Con las aguilitas Que van juntando en las partidas Me compré dos paquetes de lead Y Pues Me salió ¿Qué me salió? Los brazos de Izanagi Si no estoy mal No No, no, no El torso El torso de Izanagi Y pues Bueno, el chiste es que solo me faltan Los El calzado de Izanagi Y con eso tenía la armadura Tendría la armadura completa De la clase de rastreador Que es la Izanagi Y eso está Pues bastante Cool Está genial Me gusta esa armadura Por como se ve Aunque creo que no es tan tan buena O es de las mejores Prefiero creo que la de lobo La de hombre lobo Pero pues nada Que es buena Vean Ahí se come Ah Pensé que iba a venir así normal No sé Creo que la de hombre lobo La de hombre lobo está mejor Creo No lo sé No la sé probar No tengo ninguna Pero me gusta como se ve la de Izanagi Se ve así como que muy pro Pero bueno También la de La de hombre lobo Solo me falta el casco La máscara No sé cómo se le digan Pero bueno Que me falta la cabeza de hombre lobo Para tener armadura completa De hombre lobo Se imaginan que en un paquete Me salga La máscara de hombre lobo Y el calzado de Izanagi ¡Fua! Dos armaduras completas Vamos a ver Aquí me quiebra ese ¡Y genial! Una partida de 30 Genial para comenzar el día ¿No? Pues estuvo bastante bien Los niveles no eran tan 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 altos Pero así habían unos dos Que eran buenos en esto Entonces Pues nada Que yo no escogí la partida Me metieron una al azar Así que por el momento Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Nos vemos En el siguiente gameplay Siguiente video Siguiente lo que sea Que venga Hasta luego Y bye